Nos encontramos en la Quinta 16, estuvimos el día de ayer trabajando con la gente que está inundada, así que en el centro comunitario de la Quinta 16 hay 50 familias alojadas que pasaron la noche acá con sus hijos, donde el municipio les brindó asistencia alimentaria y ayudas con colchones, artículos de limpieza, donde van a continuar el día de hoy, así que estamos trabajando con ellos, asistiendolos a lo que necesitan, hasta que el agua de sus casas baje. Por suerte está corriendo mucho, vemos que las calles ya están sin agua prácticamente algunas, otras todavía quedan un poco, pero está corriendo bastante bien, así que en cualquier momento ya pueden volver a su casa. Toda aquella persona que necesite ayuda puede llamar y recurrir a la municipalidad, donde vamos a estar asistiendolos, así también como a la gente que sufrió del tornado, que veníamos haciendo la entrega y tuvimos que suspender por la inundación. Así que cualquier necesidad, cualquier ayuda, estamos para brindar el servicio, que ojalá que esto mejore y que podamos llegar a todas las familias que lo necesitan. ¡Gracias!